Pero en la primera ya sesión hemos tenido a los Rolling Stones y ahora tenemos a los Beatles. No, no voy a presentarlo porque no necesitan presentación y cada vez que digo esto me acuerdo de una anécdota que me contó un dirigente político hace mucho tiempo, de primerísimo nivel, la primera de los días, como luego lo fue en España, que por lo visto llegó a un pueblo a dar un mítin y el alcalde del pueblo no sabía cómo agradecer la presencia de esa personalidad de su partido en el pueblo. Y el hombre pues se acluyó en la presentación y dijo, tenemos aquí a nuestro compañero, todos sabéis cómo es, todos sabéis su trayectoria, no lo voy a presentar porque es impresentable. En este caso no son impresentables, pero faltan palabras para hablar de Manuel Marrizón, de Alberto García Reyes, de Antonio García Gareito y de mi compañero y amigo, Rallo Pérez. ¡Gracias! 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 Paul McCartney, que escribía las letras. ¡Gracias! 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 Vamos a reírso. ¡Gracias! Encantado de estar aquí en la segunda mesa redonda, gracias a Manuel Pérez Alcázar. Yo no me voy a mover como él, como un Jaime cantitano que se ha movido magníficamente por el escenario. Antes estamos hablando de la inmediatez, de la comunicación y sobre todo de las nuevas formas. Ahora quizás vamos a dar de la vuelta a esos contextos y vamos a hablar de la excelencia, de la calidad. Fijaros, a la Semana Santa le ha escrito Antonio Machado, Federico García Lorca, le ha escrito Luis Ternuda, le ha escrito Becker, el que Dios me lo ha dicho Alberto, el maestro de Borges, del escritor argentino. A la Semana Santa le ha compuesto Purina, le ha compuesto Fondeanta, le ha compuesto gente como López Farfán, le ha cantado Rocío Grado, hasta una música de Serrat sirve para la marcha que más suena en la Semana Santa de Andalucía. La ha pintado Sorolla, la ha pintado un cohetario de Picasso, como fue Picabia, es decir, que en la Semana Santa hay también espacio para la excelencia. Y ejemplos de la excelencia son estas tres personas que tenemos aquí. Antonio García Barbito, parece que es la hora y no es la hora. Todavía recuerda, yo creo que toda Andalucía como empezó el pregón. Ante Dios y ante quien quiera, mis dos palabras postreras serán en Sevilla y Amén. Así terminó el pregón Alberto García Reyes. Periodista, escritor, periodista, escritor, director del diario ABC de Sevilla. Y el mío también. Y el mío. Y Manolo García Reyes. Podríamos poner a tararear muchísimas marchas de las que conocemos de él. Ha sido un autor que ha revolucionado también el mundo de la música profesional, no solo de Andalucía, sino de toda España, porque le ha incorporado un matiz de nuevo. Manolo ha sido un gran autor de música comercial y esa vibración de la música comercial se la ha imprimido también a sus marchas. A ver si nos tararea de aquí al final de la mesa redonda la última marcha que está componiendo para el regón de la Semana Santa de Sevilla de este año, que no la conoce nadie. Pero si se lo pedimos todos seguro que nos la tararean. Los medios de comunicación también han sido lugar para la excelencia. Hablaba yo de un número de autores, pero es que también a la Semana Santa le escribe Antonio, le escribe Alberto, le escribe Iñaki Gabilondo, le escribe Carlos Colón, le escribe Carlos Guerrera, le ha escrito pues Arturo Pérez Reverte. Tantísima gente. Y esto es todo por lo que subyuga, por lo que activa la Semana Santa. No solo ya la de vuestra ciudad que se veía Sevilla sino a la de vuestra ciudad. Antonio. Bueno, no se repite la Semana Santa tiene... ¿Se escucha? No, no. Pero levantate. A ver, no. ¿Habla? No. Me se escucha. No. Me se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha la palabra? ¿Se escucha la palabra? ¿Se escucha la palabra? ¿Se escucha la palabra? Sí, sí, sí. ¿Se escucha la palabra? Sí, sí, sí. ¿Se escucha la palabra? Pues, por lo menos que a mí me la parezca. Solo la estética. Solo la estética. Ya es un motivo llamado suficiente para que puedan a ella los mejores escritores, los mejores poetas, los mejores escrititos. lo que ocurre es que no siempre se cuenta de igual forma no la cuenta la Semana Santa no la cuenta un cofrade de toda la vida que un recién llegado pues en mi caso que un extranjero que viene a mirar pero son miradas muy interesantes todas yo recuerdo haber leído un libro hace ya treinta y tanto o cuarenta años de un hispanista que estuvo por España en el primer tercio del siglo XX Waldo Frank y no tiene nada que ver con lo que puede escribir Alberto ¿por qué? porque Alberto escribe desde aquí y Waldo Frank escribe desde allí no son igualmente válidas las dos miradas porque Alberto tiene una carga emocional una carga de tradición una carga de vivencia que no la tiene el otro pero a mí me interesa también la otra mirada Waldo Frank habla de cuando habla de Sevilla habla de una diosa y don Juan y dice que la Semana Santa no es más que una más quizá la más celebrada de sus artes y que las cofradías son una especie de cuentas del rosario pero todo es para su para su halago todo es para la alegría de Sevilla la gran diosa según la ve Waldo Frank no ha descaminado a nadie escapa la gran carga de bendita vanidad que tiene la Semana Santa yo desde hace algún tiempo no demasiado he dejado de sostener una teoría que tenía y voy a tratar de explicar porque hace un mes por ahí aproximadamente en una mesa redonda sobre la sevillana sobre el mundo de la sevillana me he preguntado que por qué se había caído la sevillana y yo recorría una soleada que que dice candelas he visto yo que las apagaba el mismo viento que las excepciones y la sevillana las apagó el mismo viento que las excepciones las apagaron las cosas excesivas y la Semana Santa esta lleva de exceso y yo me agobio cuando veo que parece que no sé si estoy ante el paso de una cofradía o ante una cadena de producción industrial que va saltando croasales o croasales y yo siento esto cuando se acaba esto cuando se acaba ese exceso a mí no me gusta pero esa penilla que yo podía tener con eso que se ha de disgusto lo he arreglado cuando he visto la fiebre como clasta la manía cerceradora de nuestra cultura de nuestra tradición y perdónenme pero yo ahora mismo veo a un niño que coge una lata y la toca como si fuera un tapón y el niño que puede coger cualquier cosa y ponerse el consejo en un capilote o coge una mesa y le ponen cuatro flores cuatro hierbas y una cruz y la sacan y digo viva mi tierra que es capaz de crear elementos antígenos tan importantes como esto esta cantera bendita sea esta cantera esta fiebre bendito sea el exceso porque antes que a los iconoclastas antes que a los ser senadores antes que a los que quieren destruir y se está viendo claramente hay un ataque frontal y bestial contra el cristerino yo prefiero el exceso y prefiero el marroquismo de mi tierra desde el principio desde esa lata que se toca ese que se hace un super músico bendita porque no por ahí no quiero pensar más Alberto un buen artículo lo que ha ven 140 caraceles que son las letras que creo que admite un tuit por eso el espacio para los escritores para la buena literatura fíjate antes he hablado de mucha gente se me olvidaba de Carlos Romero de Burgo de Ignacio Camacho ese papel lo sigue teniendo los medios de comunicación clásicos si buenas tardes muchísimas gracias por la invitación que nos hace Cabra y Maradol Pérez Alcázar a a esta jornada tan tan necesaria la pregunta tiene mucho que ver con lo que ha dicho el maestro Antonio García Roberto un periódico también me gusta decir que un periódico es un producto intelectual en el que tiene que caber tanto la inmediatez como la profundidad la profundidad nunca tiene grisa la profundidad solo se consigue despacio en cualquier expresión de la vida sea artística o no si estamos hablando además de la expresión artística entonces hay que añadirle el número de expresión para eso es muy necesario que en un periódico se vivan con naturalidad quienes tienen que encargarse de la primera velocidad y quienes tienen que encargarse de la quietud y que las plumas hagan el trabajo que no puede hacer digamos el reactor la pluma tiene que ir más allá de donde se llega en el primer golpe de actualidad en el verso en la urgencia donde actúa el diablo que está explicado que es la semana santa un resumen perfecto de la semana santa en un mendecas parece que es la hora y no es la hora el tiempo como manejamos el tiempo como trabajamos el tiempo es el fundamento de un periódico cuando se tiene que contar de un periódico en sí mismo y de la semana santa también cuando el periódico además tiene que contar la semana santa el tiempo es digamos la base la clase la que lo mueve digamos el péndulo en el que oscila todo la semana santa es una expresión cristiana estoy de acuerdo con que bendito sea el exceso que defiende Antonio es una expresión cristiana espiritual de religiosidad popular que lleva siglos con nosotros y nuestra tierra tiene una especial digamos estética un especial modo de expresión particular a mi me gusta mucho esa frase que dice si quieres ser universal habla de tu pueblo por eso no me gusta la modernización de las cosas no me gusta la civilización de la semana santa no me gusta como sevillano la detecto no me parece bien sobre todo cuando además se copia que es muy fácil copiar lo malo lo malo se copia antes que lo bueno por lo bueno es más difícil de imitar entonces incurrimos en problemas la semana santa es una construcción de tiempo nosotros vemos ahí en el caso de sevilla pues al señor del gran poder el señor del gran poder es una obra es un reloj es un tiempo que está hecho en madera al que le han rezado mis tatarabuelos mis tatarabuelos mis tatarabuelos mis bisabuelos mi abuelo y le van a rezar mis hijos si les quieren mis nietos ¿no? el periódico tiene que tener un espacio en el que también lo que se escribe ahí supera el tiempo y cuando llegues a una biblioteca interuncuentes van para hoy para mañana para ayer para siempre como la talla de la estrella de la vida de la estrella o de la esperanza macalera y en esa dimensión es donde tenemos que estar los que tenemos con una mínima vocación por escribir o por hacer música no es una vocación estética yo no diría que artística en este caso en el caso de Manolo sí ¿no? cuando uno compone una obra musical para una hermandad no la hace buscando una conciencia la hace para que al día siguiente sea tradición o definiéndolo como una frase con esos términos que para mí es el resumen de todo ¿no? que es de Rafael que preguntan ¿qué es lo clásico? y él responde clásico es lo que no se puede hacer mejor igual si es de hoy o de mañana o todavía no se ha hecho si no se puede hacer mejor ya es clásico pues esa es la búsqueda que hay que que hay que hacer siempre desde los medios de comunicación para empatar con la calidad de la semana santa porque sigue ahí porque no se puede hacer mejor muchas gracias Alberto como Alberto en decir vivan los excesos en este tiempo sí en el caso de la música podemos utilizar también esa esa terminología o eso que está pasando los excesos Manolo es un hombre que lleva componiendo marcha desde el año 1997 97 la delinquieta fue en 97 bueno madre y lucha que fue que fue la primera sí y bueno se convirtió en un hombre que revolucionó pero pero ahora Manolo sale el otro día viene el boletín de la otra contadía que el año pasado se habían compuesto me parece que sesenta y tantas marchas estamos también ese exceso en el número de composiciones está beneficiándonos o está estropeando nuestra situación primero me encantaba estar en Cabra con un montón de amigos estoy en familia y me he encantado de hablar feliz lo que han dicho ellos me encantaría tener la palabra de ellos para decirlo pero muchas cosas son más que tales a la música contestándote por supuesto que sí yo estoy de acuerdo completamente con vosotros que he vivido algo de exceso en muchas ocasiones salvo en algunas no en el cien por cien eso consiste y buscamos la excelencia lo que ha dicho Alberto tenemos que buscar la excelencia lógicamente en el cien por cien en los 60 80 así en marcha nos extrapolamos a los tiempos de la sevillana y ahora no me se redonda que hubo sobre la sevillana de este tema porque se había se había muerto ese movimiento nacional pues esto es exactamente no se puede no hay cabida no se puede nutrir las hermandades con tanta con tanta cosa que se que se componen y que en que sea las propias hermandades que lógicamente busquen esa excelencia mejor y acción suya no de los compositorios que tienen que componer el que sabe música el que no el que la sigla y el que lo que sea todo el mundo la creación es libre todo el mundo tiene derecho y yo apoyo a que todo el mundo lo haga pero lógicamente tiene que haber cierto reparo por parte de las hermandades para cuidar el patrimonio para que se cuida el paso que ven a rango y de este y de otro pues exactamente lo mismo que nos damos ese cuido de las hermandades pero depende de las posibilidades ¿tú te reconoces en la semana santa de tus hijos o mejor dicho tus hijos se reconocen en tu semana santa? absolutamente no la santa ha cambiado profundamente no nos hemos dado cuenta pero pero cambia profundamente yo una santa que recuerdo a primera son de la mano de mi padre con 8 o 10 años con 8 o 10 años cuando yo iba a San Julián y estuve a Nazareno y eso no tiene absolutamente nada que ver no tiene nada que ver y ahí en ese fondo de saco echamos lo que estaba ya hablando con Ignacio antes de de las redes sociales que han porque además han ajustado todo esto y echamos también un montón de cosas que del exterior de la semana santa están penetrando en el interior de la semana santa para mí y no me gustó ser una persona que había los pasajos no pero me quedo con cierta lo hermético de la semana santa de hace 40 años o 30 años que yo conocí y lo permeable que es la semana santa de ahora para mí para mi para el tercer que siempre es que permeable es que algunas cosas que están entrando dentro de las hermandades que es la sociedad pero no crees tú Manolo yo es que pienso que solo que la semana permanece porque se queda quieto acaba de desaparecer no es bueno para nada en nada pero no crees que el tiempo ya no lo ha demostrado vuelvo otra vez a los argumentos del tiempo son muchos siglos ya de semana santa en las grandes ciudades de Andaluza y Española y el tiempo ya no lo ha demostrado que es la mejor clima que hay un exceso grande de todo pero todo eso se va depurando y va permaneciendo lo que de verdad merece la pena lo demás se olvida eso es un maratón cuenta que se va a salir en un maratón un pantallero 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 pero no tengamos prisa que la crida después de tiempo esa gran crida la dejan las cosas el torero de hoy tenía una frase muy buena y decía el torero que vale y tiene suerte sale hoy y el que vale aunque no tenga suerte sale hoy o sea los balones de la semana santa que de verdad valen por muchas tramas que tengan van a salir y tal vez más todo que no pero yo hago hincapié en los excesos no como solución he dicho antes que no me gusta que es un exceso pero ante el ataque que hay yo tengo un ejército de mil soldados preparados pero a lo mejor el ataque requiere diez mil y esto se lo he visto de milicianos ahora no hay mil bastante y que contraataque que me defiendan yo quiero defender esos valores porque no nos damos cuenta pero poco a poco poco a poco están sacavando los valores fundamentales y yo que no soy ni un mojigato ni soy un paradigma de nada digo que esto 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 tengo o de ningún punto de la política o de la modernidad a querer arrebatarme algo que mi pueblo ha tardado siglos en construir usted no puede venir a llevarse graciosamente lo que el pueblo ha ido construyendo poco a poco o se me errore con todo es mejorable pero no me gustaría quitar símbolos es que los símbolos no son definitivos quizá para muchas pero son símbolos que están ahí y no me los quiten y por eso por eso el exceso y ya le digo que veo pasar nazareños y tomo mi carro nato no sé ya me voy a llegar a nazareños me agobio yo no sé precisamente ustedes seguramente no lo saben pero si lo saben yo no soy un cofrade ni yo empecé a medio vivir la semana santa con 19 o 20 años pasé una mala noche y no volví hasta los 30 y tantos y volví para transmitir la que no sabía transmitir yo no distinguía a la morriquita del gris del amor un verdadero desastre de 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 lo de lo de lo poco que soy tiene mucha nunca este señor mucha nosotros lo conocimos y yo empecé a hacer cosas de semana santa en el año 79 pero pero como estoy cantando en el año 85 viene fran de 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 radio 80 y ahí empezamos y me acuerdo de haber ido al taller de Manolo de ¿cuál era la primera vida? un mal un mal un mal hacer entrevista con carlos que hacía todo lo que dice y y me hizo de la estrella y empezó a animarle con mis textos y tú tienes que hacer esto y yo pero si yo no entiendo fran si yo no sé si yo no he vivido caramba por eso había personas que se extrañaban un poco mi pregunta yo no mentí en ningún momento de hecho yo como decían yo no estoy entre tus niños el domingo de ramos y yo no me busques porque no estoy yo no yo he venido aquí a aprender igual que me da pena haber venido a Córdoba a Cabra a hablar cuando lo importante es ir a escuchar me ha encantado estar oyendo a la gente de Cabra ya vendré y y yo quitando y bueno yo no soy un ejemplo de todo esto nadie piensa que yo soy el que está matando por la Semana Santa porque desde que nació no yo no tengo ninguna tradición de la Semana Santa y además conozco por la Semana Santa que me encanta conozco de Jaén conozco de parte de Cádiz conozco de Ávila conozco de Zamora conozco de de Fermoselle conozco de de Úbeda de Baeza de un montón de sitios porque me gusta saber como como son las demás ¿no? al final uno se queda con lo que ama porque la Semana Santa no solo depende de que sea bonita o fea sino que la sienta o que no la sienta lo de Sevillanizar la Semana Santa es un instrumento de acuerdo con Alberto a mí no me gusta no me gusta porque es que eso supone la despersonalización del otro usted sea usted no ni Sevillanice ni 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 ortovesiste como se diga no lo haga sea usted y cada uno sea cada uno entonces eso significa que es muy difícil hacer una sola Semana Santa porque es que está el sentimiento es que es mi sentimiento y es mi Virgen y es mi Cristo y no me la compare a mí entre ama cuando llega a decir o tú lees esto que es una cosa de la Magdalena de modo que no hablo muerto yo soy de la estrella sí, sí pero tú dices una vez la cosa de la Magdalena si me quiero checar me pego si no veo de la antigua de la Magdalena era guapa que hago ¿no? y yo bueno eso no nos lo van a quitar nunca y tenemos que procurar que no nos lo quiten lo local lo mío el término el posesivo que tiene esa fuerza de sentimental lo mío lo mío voy a contar una pequeña nota y termina en un en un plego en el ayuntamiento de un pueblo un señor propone que se le conceda la medalla de oro de su pueblo a la virilita policía y un concejal dice yo no se acuerde con eso ahora porque tú eres de una formación de un abriente izquierda y dice no, no, no yo no se acuerde porque igual que se le va a un ser al abriente de los años al abriente de los años y dice que era el más mayor del rey de los cielos lo mira y le dice y tú vas a comparar eso con el rey de los cielos esa es la fuerza que impera la señora santa lo mío y eso es indestructible y ahí es eso es eso eso mucho lo es el mío permíteme Antonio para hablar de todo esto yo me divido en dos me divido en dos por una parte te digo que los excesos vale nos aceptamos muchas veces desgraciadamente eso que tú estás diciendo que son movimientos que de alguna manera atentan contra nuestra forma de estar nuestra forma de vivir la fe y todo lo demás incluso están estando en las hermandades o sea hasta ahí hasta ahí y también me pongo del otro lado ¿por qué han hablado antes de los de de las tres caídas de cigarreras de formaciones musicales que la gente está mirando a la formación musical antes que mirar el paso evidentemente es un exceso pero yo ese exceso le quito toda la paz negativa y me quedo con lo positivo lo positivo es tomar detrás de Dios ya hombre pero no los móviles todos haciendo de una un vídeo a la de el paso aquí el señor estoy brigado y la gente haciendo de los móviles a 140 porque las pandas ya son más que dos más que dos más que dos más que dos pero yo incluso lo aplaudo lo aplaudo porque van detrás de Dios no van detrás de otra cosa o sea que lo de valor lo positivo que tienen pero evidentemente tienen que jugar con esos dos conceptos lo bueno de de eso y lo malo de eso o sea que también lo siento claro aquí el tiempo el tiempo yo te estoy hablando de las maneras de hoy por supuesto los marchas mía han quedado y otros marchas no quedaron aquí es muy importante antes en el coloquio anterior se hablaba de las redes sociales y del peligro y ahora estamos hablando de la excelencia de cómo nos vive la selva de cosas que hay por ahí que si son excesos o no son excesos por la excelencia y al final yo me remito otra vez al poder a la potencia del tiempo que ya vemos que pasa con las redes sociales ya vemos que pasa con la selva esa pero el estar impuesto de Antonio Burro ahí ha quedado eso está aquí ¿no? y pasará el tiempo y ahí quedará y pasarán vamos a llevarlo al terreno autocrítico del pregón seguir hablando de literatura y de la y nos metemos en el saco todos tenemos que hacer autocrítica en el atril del pregón de la semana santa de Sevilla como gran referencia de los pregones de toda la semana santa nos hemos puesto muchos pestiños nos hemos puesto el que se salga que pueda ¿vale? nos hemos puesto muchos pestiños y es el tiempo y la gente tranquilamente la que ha decidido recordar o no determinados pregones hay pregones que tú dices hasta el nombre del pregone y te responden apresedió el pregón no es que no se sepa una parte del pregón es que no se sabe ni que lo diera pues lo mismo pasará con las marchas es que fulano hace unas marchas fulano yo no sé nada de ese hombre no me acuerdo no lo recuerdo ¿no? pues porque no podemos mirar las cosas importantes desde la atalaya de nosotros mismos y de aquí la mirada no es aquí yo siempre digo en la redacción del periódico que a mi el periódico que me importa no es el de mañana es el de dentro de 10 años porque el periódico se construye despacio también aunque tengamos que ir a toda velocidad a dar el titular más rápido y los primeros eso no es incompatible con que pero tienes que hacerlo cumpliendo unos criterios de excelencia porque si no la gente se va a marchar y va a dejar de consumir tu producto tú tienes que pensar siempre a dar un plazo para permanecer ¿sabes? no, ese vuelo es el que tampoco nos puede cegar creo yo por eso y vuelvo a insistir en esto tú pasas cachorro por delante nuestra y lloramos pase cuando pase y en las circunstancias que pase porque hubo un señor que se llamaba mi hijo que hizo una talla que no es suya es eterno y él ya perdió la autoridad y todo ya es un dios ya no es un dios porque los ojos porque los ojos no son cachorros no, no, digo que los ojos pasas sin mario es que pasas tú y tu tiempo eso es todo lo vivido es que eso es fundamental por eso sevillanizar o hacer es un error porque es que tú para sevillanizar las cosas tienes que tener la esencia de Sevilla o de Córdoba o de Jaén o de Cádiz y si no lo tienes por mucho por mucho que a ti te inspire yo he visto imágenes bellísimas que a mí solo son preciosas Antonio entonces se fliga muy bien con la fiebre pregonera y se fliga muy bien déjame que lo explique porque creo que se entiende muy bien yo tengo una máxima cuando te que nos llaman a la pregonera que a ti te llaman de muchos sitios para que en el pregón me estás y de cual yo te respondo siempre entonces yo no voy a hablar del pregón de su pueblo o de su ciudad o respeto a usted porque lo que yo voy a contar ahí es superficial porque yo no lo he vivido y a lo mejor puedo tener la virtud o la suerte de que Dios me ha dado el don de juntar las palabras con orden y a usted le puede parecer bonito eso pero yo solo voy a ir allí a juntar palabras con orden no va a haber nada más porque yo no creo en eso no conozco eso y no se le estoy cañando y hay mucha gente que se lo toma hombre como que no eso lo hace todo un momento no, no, no no, no yo no he vivido eso Paco Londres cuando ganó el premio Romero Juguet de periodismo que va sobre artículos de Sevilla le preguntaron y uno que está la mejor manera de explicar esto ¿cuánto tiempo ha tardado usted en escribir este artículo? y su respuesta fue en teclearlo media hora en escribirlo toda mi vida hay un poema de un paisano nuestro que conocemos todos que ha picado a los peoreros que es el pelo y tanto en el Machado es el guitarro del mesón yo creo que la banda va a cerrar el guitarro del mesón que hoy suena a J mañana que tenera según quien llega a esta año en las empobradas y termina diciendo el guitarro del mesón de los caminos no fuiste nunca y será poeta por muy bien que soele por muy bien que escriba si no hay sentimiento es imposible han visto ustedes lo sencillo que es mostrar cuando se inauguró Carlos Herrera en el casino de la exposición le hizo una pregunta a los actores los actores estuvo contestando cinco minutos y le dijo de la semana santa de sevilla en el año 11 o 10 10 10 en el 17 Manuel fue el inventor del primer plegón multimedia en la iniesta cuando estrenó dos marchas Madre Iniesta y Azul en el 27 nosotros hemos querido muy de cerca la experiencia pregonera de la madilla porque la teníamos allí todos los días es más escribió el plegón en la radio y nos preocupamos mucho porque la semana antes del plegón tenía contracturas y entonces empezó a tomar pastillas y estaba como dormía permanentemente y el día del plegón ¿te acuerdas Charo? había un compañero que decía y sabes si va a llegar Charo o está a chilear y se va a quedar hay una cosa que cuenta Alberto que tiene también dos niños un niño y una niña es lo que ya el plegón no supiera nadie pero en el coche cuando llevabas a tu niño ensayabas ¿cómo fue eso? si si esa materia es muy bonita a los niños a los dos hay una parte de mi plegón que hice por solear a cada banda le dedicaba una solear en el orden además de la pasión y se me ocurrió la locura mis amigos es más íntimísimos que lo sabían todos me decían te van a matar te van a matar de llevar a un guitarrista exceso se llama Paco Jalana que es el marido de Valle de la Buena la bailadora es un guitarrista fuera de lo común ¿no? bueno yo soy aficionado él me dio su padre fue mi profesor de guitarras de Paco Jalana y él me enseñó a mí también yo tenía que ser con una relación de amistad más que de y se lo propuse él me dijo yo tú estás loco yo no voy a hacer eso no, no, no nos vamos a matar y a los tres días se presentó en mi casa con la guitarra con los marchas ya preparadas para ver cómo salía aquella empezamos a hacerlo y entonces para poder enseñar bien porque él estaba siempre de vida y no pudiéramos coger pues me grabó la música y con eso y con mis letras entonces yo en el coche llevándolos niños al colegio o a donde fuéramos lo ponía y iba yo por ahí vamos, vamos y iba diciendo la letra hasta que llegó un momento que un día con un amigo le dijo a mi hija una letra la digo yo en medio la del acemilero la del acemilero esa le dejé de un acemilero y le pegué así y le digo ya y le cayó la bomba el acemilero no, eso puede saber le estaba haciendo un informe pero es muy al final mira es una anécdota pero es una anécdota que fría muy bien cómo se vive o sea la construcción de cualquier digamos obra del tipo que sea ¿no? la que no tiene gente que está implicada contigo mis hijos son cofrades han vivido la semana santa desde antes de tener conciencia desde que estaba en 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 el seno de su madre y y de alguna manera también te ayuda a saber si ellos reaccionan si no reaccionan si lo que está diciendo les interesa si les parece emocionante si no y es muy bonito ver cómo al final del proceso tus hijos se sabían en esa parte del preón yo creo que mi hija a mí se me ha olvidado porque yo tengo un defecto grande franque nunca me acuerdo de nada que ha escrito porque es una especie de mecanismo de defensa para intentar morder a alguien siguiente al papel tenía un monstruo que había escrito mucho claro pero no me acuerdo y yo lo de mi hija se acuerda de parte del preón mejor que yo de esa parte por lo menos seguro que se acuerda Antonio vivió también intensísimamente ¿no? bueno lo de yo ¿te acuerdas? fueron hasta dos años ¿no? los que los los un año vino hasta de Almería porque ¿te acuerdas? sí, sí, sí estaba en Almería estaba en Almería no es que yo lo digo cuando lo viví entonces y Fran me conoce yo nunca he tenido un entusiasmo por la pregunta sobre los antes de Sevilla por lo que antes hablaba con gran griterio Alberto es que yo no podía hacer lo que hacían los primeros de Sevilla porque yo no lo sentía es que yo no te puedo decir es que yo hay un montón de imágenes de Sevilla que yo no lo puedo ni o no en verdad no lo digo ni como chiste ni como falta de respeto que yo no lo digo pues es que no he sido confrada de nunca es que para mí la Senada Santa era la Virgen de las Angustierosas una vez que salió de mi pueblo de la Niño y detrás el crucificado el crucificado en el fin esa era toda mi Senada Santa y luego cuando me voy a venir a Chile pues la historia de la Virgen de los Dolores ahí se quedaba como mucho una madrugada en Castilla de la Cuesta pero mi Semana Santa cabía en el hueco de la mano cuando Sevilla era muy grande que los de los pueblos tenemos una medida un metro en la mirada y en el corazón y en todo tenemos un metro igual que lo tienen los de la capital y el metro mío en mi metro no cabía Sevilla Sevilla se me desbordaba pero no había esa pasión a la que había antes Alberto yo no podía hablar de todo eso como si fuera mío hubiera sido un grandísimo error por mi parte es verdad que si puedo decir creo que con alguna es cierto que quizás yo tuviera alguna pequeña capacidad para enjabetar versos para todas las imágenes es posible porque otros lo han tenido y creo que yo podría haberlo tenido también pero yo no quería mentir yo no podía mentir me negaba y claro cuando me llaman para proponerme lo dije pues muchas gracias pero lo de dar el pregón de la semana Santa Sevilla no forma parte de mi preferencia y me dice no no y y si usted sabe que ahora mismo hay 300.000 personas esperando esta llamada y yo me llaman la suerte que haya no estoy a lo único que hay que hacer un gran amigo un artista un buético porque teníamos benditas y carillosísimas guerras que me aguantó el pobre cuando estamos escritos y yo de un minuto a un minuto paso a decir no sé que se me ha ido puta tú que se me ha hecho lo que te me ha hecho pasar y yo decía no mamá yo que no me niego a que arriba haya gente ¿por qué está diciendo? y yo no es que qué importa así 20 o 30 personas es que tiene que estar es que tiene que estar el pregonero y los demás que se pongan en el patio butaca que no son más que los que están en el patio butaca caramba pero como que hay que bajar eso mismo y el teniente lo le da al otro llevado a todos que estén ahí en el público que tiene la palabra en el público que no puso más hay que hacerlo y después yo lo chequé en la vida lo que no lo soy el que me espiaba lo del chequé tú puedes lo es el chaleco que te parezca la probata y yo digo gafai para ser un macho me mando el chico de la de la y yo no tenía ningún entusiasmo porque me parecía algo muy grande pero no no cambié en mí y hice lo que bueno lo que buenamente pude pero eso no engañé a nadie le hice pasar el carvario incluso ahora soy así como le dije no te rumbres suprende o suprende se valiente y suprende me dijo yo he ido a escrito no 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 me dijo una frase que no la olvidaré nunca me dice no solo lo voy a suspender es que desde este momento un poco tuve que sucedió a pasearme contigo cogiendo el brazo por el lugar de Sevilla que quieras yo ya vamos a toda la federal de Sevilla y que nos hagas fotos para que sepa que todo su tiempo está contigo eso no lo olvidaré nunca ese es esto que tú ha sido conmigo y yo dije bueno pues mira yo no voy a renunciar a mi pregón mi pregón pues es verdad que es el pregón de la duda porque yo también soy el creyente de la duda y como bien decía un señor que era una escritora de la caballera de Juan XXIII que decía describía la fe como caminar permanentemente con el riesgo de perder las convicciones eso para él era la fe pues yo camino continuamente con el riesgo de perder las convicciones y eso es algo que yo sin duda no sé vivir pero pero Antonio por esa naturalidad que es la base de todo porque tú a lo mejor no tenías el conocimiento de la semana santa que puedan tener otro pero si es de Sevilla si es de Sevilla entonces podías tener una mirada una mirada auténtica que no te traicionase a ti mismo eso es eso es podías tenerla y la tuviste y además tenías una cosa muy importante tenías tienes y tendrás porque eso no tú lo has trabajado pero eso es una bola que cree del cielo pero no me lo digas así de tenerla el don de la escritura tú eres poeta tú no eres como la guitarra de Hermesón tú eres poeta entonces como eres poeta ya tienes la herramienta más en el mensaje para poder enfrentarse a un toro como ese luego la naturalidad y la autenticidad es no traicionante ni tú ni ningún poeta un poeta por eso por eso hablamos a través del tiempo un poeta un poeta si lo es es porque nunca se traiciona bueno vamos a ver quien del auditorio quiere romper el hilo y ¿qué hora es? es romper el hilo un poquito así ¿quiere levantar la mano por ahí? abre ¿te llevamos esta? levántese porque creo que si el micrófono se escucha bien claro sí si el micrófono lo vamos a tener aquí para a ver bueno buenas buenas tardes a todos yo quería comentar algo si el Juan no hace un que hace una pregunta a la organización cuando estamos comenzando tomando el amor luego que a veces y el café y la patina hablando del ángel hablamos del de Alberto y también hablamos del de y recordamos que había todo el pensado del ángel y tú me has hecho una cosa que me me ha mucho y es un pero es un pregunta del 2050 muy adelantado y en ese sentido creo que tu música es perfectamente comparado la línea y claro cuando estaba escuchando algo radicalmente a lo que veníamos escuchando quizá ya a lo mejor si esa capacidad me ha escuchado un día y no puede sonar un poco porque han sido unas primeras que se han visto un musical y ahora un poco de la sesa porque Antonio ha comentado que el deceso como de la ni de defensa y ha comentado bien el deceso de la humanidad de verdad y quisiera preguntarle a la la dentro de todo ese exceso de la música tenemos el exceso de la sima junta en todos los ángeles el exceso artístico en todo en los gráficos en la cantería la música es también un síntoma positivo de que las generaciones y yo quisiera preguntarle a Manuel si desde cuánto ha cambiado que afecta hoy en día a los compositores desde el año 97 hasta el 2023 cuánto ha cambiado en esa semana santa que afecta hoy en día a un compositor y que no le ha afectado antes en el año 1997 tú has escrito a mucha cantidad de cosas días en Sevilla en el pueblo de la santa y cuánto ha cambiado esa semana santa que afecta hoy en día a toda esa generación de compositores esa es la pregunta barón pues mira me ha dicho una cosa referente a lo clásico y referente al tiempo el gran juez de toda la vida el problema es la inmediatez nosotros hacemos una obra y desgraciadamente esto pasa con internet internet si a los tres segundos no ocurre nada automáticamente cambia la página necesita la función de la inmediatez lo mismo que ocurre con la música y con la arte necesitas hacer una cosa que los 22 segundos que tiene ahora mismo cualquiera porque realmente recibe tanta información los 22 segundos para la reflexión le llegue entonces necesitas los hits estos del pop los hits del pop es que los 15 segundos primeros tú tienes que enganchar al que está oyendo porque no tiene que no agente de Spotify cualquier plataforma es leña exactamente porque ahora tienes que hacer algo y que más o menos entre el bosque de composiciones que hay tienes que hacer algo totalmente eliminado para que el consumo es inmediato yo creo que el problema es el consumo es inmediato evidentemente esto es un aberto el tiempo luego el que quitará pondrá y demás lo que pasa es que yo no lo voy a vivir si al menos una marcha mía dentro de 40 años que hace famosa es una pena por eso he dicho que las hermandades de alguna manera tienen que tener cierto control de ese descontrol el problema básicamente es lo que ha cambiado en los años 90 y lo que ha cambiado en los años 20 entonces por eso de los 15 segundos han hecho una marcha que en principio es como un coche de murillas de la maestranza por los cacabeles que tiene llevándose al toro cantelaria no bueno si pasaba cantelaria es eso por eso de los 15 segundos exactamente el impacto debe ser algo importante entonces estamos cambiando la cabeza tú elegiste soleada en la mano un monumento de marcha para el pregón y soleada y soleada sonó también soleada en la mano es la guitarra la guitarra pero tú le encargaste una marcha a mano si para los ponentes de órganos yo tuve ese honor de que Manolo estrenase como pusiese una marcha para el de la de la de la que era una historia bonita a través de los donantes de órganos vinieron a abrucarnos a plantearnos la idea de que estarían bien como gestos hacer una marcha dedicada a los donantes de los de nueve con la cena santa que tiene mucha visibilidad y que podía encalar inmediatamente hablamos con como no y me encantaba la marcha tiene un nombre además que para mí es precioso de esperanza de vida y creo que está sonando de la semana santa de manera anabigurada o Eva de que el tiempo no sabe esta si esta no y esta vale y suena de estas dos palinas en una marcha seguro que todos la han escuchado pero vuelvan a escucharla otra vez siempre vuelvan a escucharla siempre porque quiero agradecer el gesto que tuvo él una idea una idea primigenia de Pepe Pérez Renato doctor Pérez Renato el cargado trasplante hace muchos años de la monta endorciar y Pepe quería que yo hiciera pero Pepe quería principalmente que estuviera en el pregón de Alberto que todos sabíamos que iba a ser un gran pregón porque eso lo teníamos así que le agradezco a él públicamente el detalle que tuvo de que la música sonera no sigue sonera en el pregón no, no tú sabes lo que he reunido yo decía no, no es una canción muy interesante yo se la agradezco a él porque aquí tuvo un gusto que yo personalmente como por qué todo haberlo acompañado en su pregón tenemos 10 minutos todavía por ahí había levantado alguien la mano o por dónde aquí Carmina sí enhorabuena a los tres señor Ramizón qué es lo que más le influye a la hora de hacer una composición el dolor de una imagen la belleza de una imagen por ejemplo de la Virgen el sentimiento creo que va a estrenar usted una marcha y Esteban me han hecho ¿dónde? no, no es una marcha antigua que la presenta ¿no? que la presenta pero ¿qué es lo que más le influye a la hora de crear una marcha? ¿cómo se siente más identificado? pues lo siento mucho porque yo no le hago marcha a las imágenes nunca lo he hecho salvo en dos ocasiones esperanza de vida que está hecha a los ojos de la Macarena a la imagen esa a la que la madre de mi me rezo tantas veces y sobre todo mi parte de mi madre y al gran poder una marcha que hice el año pasado porque yo no me debería hacer la música pero bueno por una cuestión y por otra le hice al gran poder por el ángulo de la música que no cita a la imagen la música a la persona que está en las hermandades al del avión pero yo perdonadme lo que voy a decir Dios está en todos nosotros como sentimos lo que creemos a esa creencia a esa manera a esa pasión que tienen las hermandades los hermanos que vienen me encargan una marcha yo me voy y hablo con ellos y me gusta estar con ellos porque ahí es donde está el Dios que mi padre me enseñó no? está en las personas las personas de buen corazón las tallas todas son muy bonitas pero a mí me he dicho tallas que me matan el alma con si tú me encantó la macarena ahí recuerde pero todo lo demás yo creo que Dios está en todos nosotros y a eso es lo que le hago el música hay dolor en algunas ocasiones me cuentan historias otras muy bonitas unos muchachos de Úbeda estuvieron otro día en casa para contarme una historia de que era desde pequeño desde los 12 años soñaban de tener una hermandad y crear una hermandad y crear una hermandad ahora tienen 30 años y tantos años y han venido para que yo le ponga música esa historia que han tenido ellos y esa 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 gana de hacer la hermandad ya es una hermandad consolidada en un mundo y le voy a poner música esa historia de la música que me han contado de pasión de fe y y yo creo ahí se va a ver reflejado por supuesto su Cristo de ascendencia se va a estar muchísimo más reflejado que alguna imagen y se va a encontrar imágenes maravillosas de la música es de que si si nos gusta leer cosas si nos gusta leer cosas de Semana Santa y si no bacha fuera de Semana Santa es porque siempre hubo una primera vez ¿os acordáis? ¿cuál es el artículo la marcha más más remota de la que tengáis conciencia de que os animó os abrió el apetito para para introduciros por el camino de la belleza yo creo que el Padre Cuel el libro del Padre Cuel que era bueno en mis tiempos la más había el libro del Padre Cuel y otro de un curso bueno del Dúrgur Timuño o de Semana Santa pero ese era mi caso el Padre Cuel lo teníamos por los niños y y a través de la escritura del Padre Cuel de ¿cómo es la semilla? por lo tanto por lo tanto yo me empecé a meter el primer estremecimiento que tuve y que sigo teniendo lo que va a ver que es teoría en realidad de la Semana Santa de Sevilla la teoría en realidad y eso es eso es bueno y la mitad poco y es increíble y no se puede llegar más alto en algunas cosas es el primer estremecimiento y sigue siendo el último cada vez que lo veo yo tengo un primer impacto pero muy lejano desde la infancia en un soneto de Rafael Lafonte de Adrián Coté que eso es autofanado de Trágica Galeota Trágica Galeota es una de las grandes obras y luego también tengo como gran impacto en mi vida a la hora de escribir desde el punto de vista musical que eso le ha dado la mano por muchas razones pero eso ya la música no lo hace a la hora de escribir aquí un artículo de Antonio Burgos que ya tenía estaba estudiando periodismo al principio de la carrera es un artículo de Antonio Burgos que es que está escrito de Alejandrina dedicado a la muerte de su padre que era el don de Udeguer del Señor y a mí me parece que eso es el culm de la belleza literaria en torno a la Sagrada Santa me parece que es emocionante en cada versión porque es un hijo dependiendo sobre su padre con el recuerdo de cómo su padre vivía la Sagrada Santa Raúl no le doy la pregunta exactamente es una belleza escuchar de los más remotos que recuerdo a ver toda la Semana Santa claro eso que quería la pregunta no sé que yo nacía en la Semana Santa no sé en mi casa mi padre la nieta mi abuelo no recuerdo recuerdo no sé cuando era chico me di cuenta que había acabado la Semana Santa y era un sábado santo aquí tenemos la que va a ser ya la última pregunta ¿vale? hay dos bueno había levantado la mano vamos ya rapidito sí buenas tardes lo primero muchas gracias por su presencia conocimiento y lo segundo al margen de la literatura cofrade y de la música cofrade quienes son los escritores y los compositores que le conmueven a Antón Alberto y a Manuel muchas gracias Antón de todo de cualquier cosa al margen de la rocaldía al margen de la rocaldía es que era no bien la tarde si tiramos por el verso me voy al demoguer continúo con el de la calle excéntric me voy por el de la calle con de baraja si hablamos de verso y si hablamos de prosa es que que de esto me corto que no me duela cuando lo dice la letra de flamenca pues yo no sé que quiero que te diga Chávez no gales Chávez no gales vamos a dejarlo Chávez no gales me quedo en la ciudad que la escribió con 23 años pero a ver la verdad es que es muy difícil yo no sería capaz de resumir a todo lo que ha dicho Antón también de vamos de mujer por supuesto la luz con el disco dentro ese es un verso insuperable para mí a mí sí me determinó mucho mi primera juventud como lector me determinó mucho ognos de Luis Hernández mucho porque encontré muchas claro han leído mucho yo siempre digo una frase que es de Borges y que me la cojo me la quería yo para mí porque a los genios hay que robarle sin miedo además que decía yo no estoy orgulloso de lo que he escrito sino de lo que he leído claro no se puede intentar escribir sin haber leído mucho y es muy difícil cogerse un sitio pero cuando yo leí ognos como me sentí tan cerca del paisaje que me estaba describiendo y de una manera de escribir con un impulso con un cómics más con un ritmo y lo más importante para mí en la escritura con un sentido de la medida en la escritura hay cualquier expresión estética no irte largo ni quedarte corto sino estar en el sitio como en el torreo los pases que tiene el torreo no le den ni uno más ni uno menos de lo que tiene ahí eso lo encontré yo en 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 y probablemente probablemente en la seguidilla reniego de mi sino me tomó por un por decirlo de esto musical creo que ese cante por seguidilla que lo coge y sin respirar lo suelta y y y y y te pega seis cabalanzos es para mí la expresión artística verdadera que pasa por tu vega y te cambia tú ya no eres el mismo una vez que has escuchado eso o has leído eso a partir de ese momento tú eres otro la literatura flamenca tú lo sabes muy bien es la sentencia y es la justicia yo he sostenido muchas veces que la mejor letra que hay en el flamenco es una letra que cantaba Pepe de la Natrona por cabalanzos y no me resisto a decirla porque es una belleza increíble desperté y la vi por si estaba soñando conmigo la dejé dormir a mí me gusta también mucho decir una que es menos profunda que esa aparentemente pero es una novela que dice que dice la noche del aguacero dime donde te metiste que no tengo antes de ver la literatura más chava Don Antonio y también muchas cosas de Nuevo que va más en música o que canto muchas veces y la música pues mira Carlos Timmons el Rolling Stone por supuesto Macro Ticker y todo impresionismo Felicí Sansán Rabel todo eso venga la última muchísimas gracias en primer lugar creo que dicen que me planteo hacer la pregunta porque después de escucharlo hablar cualquiera toma la palabra en el interés ¿no? una reivindicación para Manuel Pérez Alcaza que el año que viene esta jornada pues también se abre un poco o una de las temáticas de la literatura con frase porque como hemos estado viendo tenemos pues una figura incomparable somos muchos los que desde aquí desde Cabra seguimos los fregones de Semana Santa de Sevilla como agua de mayo porque consideramos que sí el culme y sobre todo cuando lo dan personas como las aquí presentes se me ocurre por ejemplo el Mugardo García que también nos vende un maravilloso magnífico y en otro orden de cosas hablamos mucho hemos estado se ha trabajado mucho la inmediatez redes sociales y demás y lo que quisiera preguntarle a Manuel Marizo es ¿hasta qué punto influye la inmediatez la rapidez con la que vamos hoy día por la vida a la hora de componer una marcha? porque tengo que decir que la mía también es la favorita Soleada Mila Manos Virgen del Valle Amargura son las marchas de la Semana Santa con Antoni Masia las que todos ahora identificamos en ellas pero son tan excesivamente las que cada vez son más complicadas escucharlas en la calle porque queremos marcha, marcha, marcha rápido y venga ¿cómo te influye eso? en la temporalización de una composición de una marcha hombre, los chicos cada costadero está destrozando la música tiene que durar tres minutos y medio porque además los costaderos los tres minutos y medio están pidiendo que el paso vaya para abajo y la gente te pide la coreografía de que se levanta el paso marcha termina de esto termina marcha y baja el paso por lo cual te está encorsetando a la hora de componer una marcha que dura cuatro minutos y medio y ya te dicen no sé yo a ver esta donde la ponen una deuda es tremendo es terrible es terrible es un asesinato de la creación la semana pasada cuando se presentó el cartel de la semana Santa de Sevilla el cartelista un excelente pintor Daniel Franca hizo un formato muy cuadrado ahora todos los pintores hacen un formato para que quepa en la pantalla de un móvil alargado y él no lo quiso hacer así porque dijo me niego a creer que la semana Santa solo cabe en la pantalla de un móvil como ven pues la excelencia tiene más de 140 caracteres como hoy lo han demostrado Antonio Alberto y Manuel y por terminar yo soy de la estrella y Antonio también y yo me sé de memoria muchas de las cosas que hace Antonio pero la décima que tengo clavada en la mente y además me pasan días como estos fue una que escribió Antonio en una de las columnas de ABC un domingo de raro de estos de los que cambiaban la hora que dice tiene la tarde de una hora más que la tarde de ayer la escribió el atardecer para estar contigo ahora por ti la luz que se dora va a verte donde tú estás lleva tu mismo compás por Triana aires de estreno van con su hora de menos y con su estrella de más muchas gracias aplausos Gracias, señor Manuel Pérez Alcázar, por esta convocatoria que ha resultado tan linda y tan entrañable y tan cálida. Las gracias a Cabra, a los amigos de aquí. Y quería decirles una cosa. Este señor que tengo a mi izquierda, nació clásico ya. No, no es una broma. Yo ya soy muy viejo, no tengo que hacer la pelota de mi director. Pero nació clásico. Yo la primera vez que lo digo, este niñato, ¿dónde sabe? ¿Cómo se puede escribir así con esta edad? Nació clásico. Tomen nota, aquí hay un señor que se llama Ignacio Cáceres Artis, de la cantera seriana. Y es un clásico, es claramente un clásico. De modo que la Semana Santa está muy asegurada en un clásico de hace más tiempo y en un clásico que está llegando. Por supuesto, después ya el doctor de Charo, de Fran, de Manolo, de todos los otros. Aquí, y no miento, no se rían. Es lo único que no tiene que pudiera haber hecho yo. Muchas gracias por todo. Como procede hablando de cofradías, nos hemos hecho la hojana pertinente, el intento pertinente. Y como procede, cuando una cofradía está en la puerta de la iglesia, como de la última chicota, vamos a recrearnos una visita, ¿no? Un poquito antes de ir, hemos estado hablando con los que le han puesto música, voz, literatura, a la Semana Santa, de manera magistral, en los últimos años. ¿Para tú te acuerdas cómo se contaba la Semana Santa de los 80? Me han dicho que sí. Sí. ¿Y de los 70? Ahí no. Ahí no recone. ¿Y de los 60? Bueno, de los 70, yo escuchaba la radio de los 70, ¿no? Porque era José Luis Garillo Bustamante, que ya empezaba a imprimir ciertos sentidos periodísticos. El 39, la radio con... Eso, no robará. No robará. Agustín Navarro, con sus coercias. Así era la radio que contaba la Semana Santa en los 70. En los 60, ¿cómo se contaba la radio de los 60? Pues, la radio tiene una gran virtud que es la que le ha permitido perdurar y resistir al envite que le han hecho la televisión, el cine, incluso ahora los medios digitales, que es la imaginación. Le voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. Y, como la radio suele hacer, nos vamos a trasladar en el tiempo a una localidad de Andalucía, de aproximadamente el centro geográfico de Andalucía, que se llama Cabra. Y también nos vamos a trasladar en el tiempo, en los años. Ubíquense los primeros años 70, finales de los 60. Y, como decía su lema, transmitiendo desde el centro geográfico de Andalucía, Radio Atalaya. Bueno, escuchemos. Digo yo, escuchemos, Antonio. Me han roto el... Sorpresa. Sorpresa. Pero lo vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes. Ya buenas noches, queridos amigos. Ha llegado la primavera. En primavera llega cada año la Semana Santa. La Semana Santa es canto, es poesía, es arte, es emoción. Y eso es lo que quería mostrar a mi último. En este programa... Termino y digo a mi pueblo, Dios te bendiga, cabra. Persevera en tu fe ciega y en tus amores del alma. Conserva las tradiciones que los mayores le dan. Sigue fiel en la tradición de tan gran Semana Santa. Y apunta siempre tus ojos a la que está en la montaña. Con el corazón lo digo. Que Dios te bendiga, cabra. ¡Aplausos! 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 Como responsable principal de lo que sería o de lo que ha sido su perdón de la Semana Santa. A lo mejor empezamos compañeros. No vamos ahora a echarnos nueve de uno a otro. Pero yo te pregunto, ¿qué te ha parecido esa pregunta? ¿Más malo? Bueno, ha sido un maravilloso de punta a punta. Yo siempre confiante en Paso, en lo que es Capaz Paco. Y para eso se han menos sorprendido, puesto que no lo conozco a fondo. Sabía que habría una cosa así, como ha sido el maravilloso, desde el principio hasta el fin. No tiene el servicio. Yo creo que con esto está todo hecho. Yo creo que con esto ponemos con el punto final a estas entrevistas que se me ocurrió en última hora. Cuando ya la máquina me estorbaba a la hora de hacer fotografías. Porque ya no sabía de qué manera se había ido a coger a Paco Carmo. Y entonces se me ocurrió coger el otro instrumento. ¿Cuál es este más de todo con este micrófono? Para cerrar también con el bloque final al traerón de Paco Carmo. Pues estas son las voces de Carmina Alcázar, de Paco Carmo, de Juan Moreno Rosa, de Adolfo Molina y muchos más. Fueron pioneros en poner en marcha aquella emisora de radio en el año 59. Prácticamente tuvieron que inventarse eso de transmitir semanas antes o de transmitir cualquier cosa. La radio estaba naciendo. Era un bebé. Y lo hacían así. Tieron una lección de profesionalidad. Se convirtieron en un clásico. Porque ha quedado la forma de hacer radio como se empezó a hacer entonces. Aquella emisora de radio nació en una campaña de Navidad. Al acabar aquella campaña de Navidad, pues acabó la radio. Pero caló tan profundamente en cabra la radio que se movilizó la sociedad gabrense y consiguieron la reapertura prácticamente inmediata. Y aquella emisora, Radio Atalaya, perduró durante años. Luego se convirtió en una de cadenas españolas, una de cadenas de España. Y creó un seguillero de comunicadores en cabra y convirtió al pueblo en un referente en la comarca. La inisora de radio fue motor de la provincia de Córdoba. Dentro de mí. La inisora de radio. 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 hace unos pocos de años bueno pues quiero que me acompañen para rematar este acto Josefina Valdivia y Paco Carmona Valdivia que son viuda e hijo de Paco Carmona Araceli Moreno, viuda de Juan Moreno Rosa y sus hijos, Juanjo Moreno, Araceli y María Ángeles Moreno Carmina Alcazar y como Adolfo Molina Rascón, mi amigo Adolfo el delegado del gobierno no le ha dado tiempo a regresar pues pido que suba Manuel Molina que es sobrino de Adolfo Molina Guardón, por favor acompañan bueno pues es un video de homenaje que le queremos hacer a aquellos pioneros de los que tenemos en el escenario algunos de ellos han compartido minutos de radio hablando de Semana Santa mi madre ya lo hemos visto lo sabemos pero que Juanjo ha sido compañero nuestro en Canal Sur hasta que felizmente se ha jubilado y hacía el programa de la Semana Santa de Granada Juanjo acércate a una miñita ahí al micro Buenas tardes ¿y cómo ha evolucionado desde que tu padre dejó la cámara de fotos para coger el magnetofón hasta ahora? una cosa increíble lo que pasa es que después de escuchar a los primeros filmes se queda todo corto yo mis pasos por la Semana Santa tienen un poco de de trampa porque recuerdo que Carmina cuando empezó la la emisora aquí en Cabra transmitir Semana Santa yo entonces estaba en la FM fíjate a lo que me remonto en los días grandes de la Semana Santa no se ponía ni rock ni jazz ni pop ni nada se cortaba y se ponía música clásica y entonces yo mi idea era irme a pescar que me encantaba con lo cual pues intenté que nunca me engancharan para hacer Semana Santa y el destino me llevó a Granada y en Granada pues claro ahí había un un señor que se llamaba Tito Ortiz que era también un forojo de la Semana Santa a cuyas órdenes pues yo estuve en la realización de los programas la producción mirar el móvil aquí lo que ya habéis contado por mí mucho y el destino me situó un buen día el año 2000 al frente del programa que entonces se llamaba Saeta y poco después al llamador y ahí estuve una década al frente de un equipo de gente realmente maravillosa yo soy un poco de los que como Antonio ha dicho le tenía un respeto impresionante a este mundo porque yo era poco cofrade pero la historia de la labor me situó allí y estuve pues 10 años al frente de un equipo de gente realmente increíble que me enseñó una parte de Granada que yo no conocía y me emocionó porque fue una época de mi vida realmente intensa ¿qué cambió de allí a esto? pues bueno la tecnología la cana siempre han sido las mismas pero la tecnología la inmediate internet y toda esa historia pues le ha dado a esto una vida enorme que ojalá hoy tuviéramos los medios que teníamos entonces porque éramos un grupo de 14 o 15 personas entre técnicos compañeros y demás que estábamos del orden de 14 horas en directo todos los días viviendo y disfrutando de ese mundo cofrade impresionante no se podía contar muchísimas cosas pero en fin enhorabuena con la iniciativa y que continúen y gracias por venir desde Granada a Juanjo para acompañarnos gracias a la invitación de Granada que ha sido un semillero de comunicadores bueno aquí tenemos a Juanjo pero es que Paco Carbona ha dejado dos hijos relacionados con la comunicación antes ha salido el nombre de María José Carbona lo ha dicho Charo y nuestro compañero Rodrigo Rodrí que lleva el nombre del patrón del pueblo pues cada año desde la campana con Fran transmite la Semana Santa de Sevilla Josefina gracias por estar aquí por el esfuerzo este es tu pueblo y lo que te voy a contar cerca del micrófono pues yo en mi casa no sé la que habla pero pues hoy te va a tocar a ti por primera vez vamos a romper a romper el esquema a mí se me oía en la radio porque al principio cuando voy a la radio y eso pues resulta que Paco y yo hacíamos unos ainetes de los albares que en él hacíamos muy gordas y alante de mí que a él no se aprendía nunca la letra de nada nunca nunca yo tenía que aprender lo que decía y lo que decía pero claro como era así y no se lo sabía igual como él era el amor desde alto se dice semente morcillas no igual eran ristas de morcillas y terminaba haciendo un 6 de teatro y yo no había otra cosa que no palfocitaba mucha gente que era Paco y Josefina que tenemos con Adolfo con todos los que estábamos y tenía mucha audiencia también y yo la verdad yo no sé yo como me la decía yo vengo de la renta con motivo de salud pero que si a mí me vayan a ir a yo me vayan yo no me había ido vamos no me había ido porque no he contado pero que yo no he guía que yo no piense o que viste y llamo por teléfono oye fulanito y esto que ha pasado cuéntame y me meto en las redes sociales como en tu celular y yo lo manejo la tabla el ordenador aunque tenga los años que tengo que tengo 84 años ya no me voy a poner a estar gracias Josefina y como ha comentado era Dolores Abril y Juanito Valderrama la igabrense Manuel Molina que en nombre de su tío Adolfo no ha podido estar aquí su hijo como decía no nos ha dado tiempo pero Manuel es músico entre tocarios y entre músicos hasta el juego y no solo eso es presidente de una entidad seguida el Centenario Cabra como es el Centro Filarmónico Manuel gracias gracias por estar con nosotros y bueno Carmina Alcázar mi madre ya lo sabéis todos aquí hay otro de las sagas que se ha continuado en la radio y Carmina ¿por qué es el mismo que está en la foto que te hemos visto? por favor ¿en el mismo? ¿en el mismo? ¿es el mismo? ¿es el mismo? ¿es el mismo? ¿es el mismo? ¿con los mismos años? ¿con los mismos años o más resuelvecidas? porque era del año 89 además esto me es un atraco porque yo no me había dicho nada a Manu Armada como el que le he hecho a Antonio a Alberto a Manolo a Charo a Fran a Ignacio bueno ante todo muchísimas gracias a todos a todos los que nos habéis enseñado tantas cosas y para mí ha sido una satisfacción yo diría casi un orgullo un orgullo de veros en Cabra en este centro geográfico de Atalucía como decía mi hijo y espero y deseo señor alcalde señores concejales que esto continúe la semana santa de Cabra Cabra santa semana que nos ha llevado como nos decía Manuel Barbizón a Dios de verdad que ha sido algo increíble bueno y yo para mí pues estar aquí hoy es inaudito y sobre todo el orgullo de tener a estos compañeros que fueron detrás algunos desaparecidos lamentablemente pero estoy segura que desde arriba desde Juan Moreno desde Paco Carmona todos bueno Adolfo porque está María pero está muy bien todos han sido algo muy importante en la semana santa de Cabra en las retransmisiones que se hacían con un cassette o echando los cables por los balcones pidiendo permiso para poder hacer las retransmisiones desde la calle en las casas increíble y la primera retransmisión que me tocó a mí cuando Paco se fue a Granada recuerdo que aquella semana santa llovió y el Jesús preso el jueves santo bajaba a la calle a la bus como si fuera una carrera y aquello no lo puedo olvidar y fue mi primer recuerdo de una retransmisión de la semana santa en la calle porque antes estaba yo en la radio Paco se iba hacia la soledad hacia las distintas procesiones que salían en fin queridos amigos querida gente de Cabra queridos semanas santa gracias por todo de verdad de corazón son unos recuerdos increíbles que creo que Cabra no debe de olvidar porque se luchó se luchó mucho por la radio y porque Cabra fuera conocida fuera de nuestras fronteras muchas gracias antes de terminar voy a ir a la calle por favor que nos pueda acompañar en el escenario queremos dar nada un recuerdo un detalle de recuerdo a todos los que nos han acompañado vamos a empezar por las personas que hemos homenajeado y también con nuestros conferenciantes en el día de hoy por eso Ignacio y Charo por favor subid también al escenario si no me importa y queremos darle ese recuerdo Fernando a la familia de Paco Carmona a la familia de Adolfo Molina a la familia de Juan Moreno y a la familia de y a la familia de la y a la familia de la y a la familia de la familia alcalde y si no si no le importa le dejaremos también ese recuerdo para que se lleven un tocito de cabra a Fran López de Paz a Charo a la familia a la familia de la familia de la familia de la familia y a la familia y a la familia de la familia junto a Ignacio Paco bueno amigos yo para terminar solo puedo hacer una cosa que dar las gracias lo primero a todos ellos por haberse sometido a mi atraco de esta manera tan gentil y tan dócil a todos ustedes por habernos acompañado porque lo que le da sentido a esto es que haya gente al otro lado del escenario al Ayuntamiento de Cabra por el apoyo sin el Ayuntamiento hubiera sido imposible a la Junta de Andalucía que también ha estado prestando apoyo para que esto sea una realidad a los presidentes del Parlamento que le ha dado lustre en la inauguración al acto a las azafatas que nos han ayudado a Antonio y a su equipo para que esto brillara como ha brillado a Fran Gómez a mi amigo Fran han sido mis manos y mis pies en esto ha sido el que me ha ayudado a que esto salga adelante porque desde Sevilla era complicado y me ha sufrido cada día llamada tras llamada gracias a Fran por hacerlo realidad y a todos los que han hecho posible que los beaters y los rolling se punten en Cabra un sábado de Cualerma así que amigos gracias por estar en esta primera edición de Cabra Santa Semana espero que haya sido de interés espero que esto sirva para que Cabra se convierta en un sevillero de ideas que nos ayude a vislumbrar dónde está la Semana Santa y a dónde va la Semana Santa así que ahí quedo gracias gracias